Hola a todos, soy Miliko y en el vídeo de hoy os traigo un reto que la verdad es que he visto algunos youtubers hacer y que me ha parecido muy interesante y muy divertido y es el de el reto de solo pintando con blanco. Sé que algunos solamente se ciñen en utilizar correctores, correctores líquidos y sé que así será como más complicado el reto pero bueno también he intentado inspirarme en los típicos retos estos de hago un dibujo con todos mis materiales de un solo color así que he decidido que voy a utilizar todos los materiales que tengo así a mano de color blanco así que este vídeo es una fusión de ambos retos y lo primero que voy a hacer es enseñaros los materiales que he estado utilizando para este reto el primero es un bosca blanco de 0,7 milímetros después también sakura gerry roll que es el que más utilizo para hacer bocetos, el unival signo que veréis que después al final no lo puse y tampoco puedo utilizar al final el edding 751 paint marker por una cosa bastante graciosa. Corrector en líquido y también un corrector en plano o no sé cómo llamar a esto exactamente y bueno dicho esto empezamos estoy utilizando una cartulina normal y corriente así que de estas que encontramos en cualquier bazar o lo que sea si vais a ver de vez en cuando mi flequillo porque eso pasa cuando grabo desde arriba no me di cuenta y como no sé pintar con cierta distancia necesito ponerme como muy encima del dibujo para ver así que y que no se me queda amorfo así que de vez en cuando vaya a ver mi flequillo por ahí apareciendo lo siento no me di cuenta hasta que he puesto a editar el vídeo y he visto los clips y como podéis ver utilizo el sakura para hacer lo que sería un primer boceto ya definitivo porque al final tampoco puedo borrar porque es cierto que podría haber utilizado un lápiz blanco o algo así y el reto no dice ningún momento o creo yo que no importa si borra pero bueno para hacerlo un poco más difícil quise hacerlo directamente con todos los materiales que no son borrables así que él hice lo que es la composición con el sakura la verdad es que fue bastante improvisado tenía un poco la idea en la cabeza de lo que quería hacer al final también he tirado un poco a zona de confort porque hacer cara y flores te permite jugar un poco con los colores y la por lo menos la parte de las flores si queda mal no se nota tanto como otras cosas sin embargo la cara es lo que más miedo tenía de que no se me quedase amorfa como no podía borrar ni nada de eso pero bueno no ha quedado tan así que vais a estar viendo cómo voy haciendo el boceto improvisando y viendo un poquito más o menos también calculando y pensando dónde voy a poner los blancos más blancos y dejando qué zona voy a utilizar de negro y lo que estaba haciendo es utilizar el blanco como si fuese el negro es decir que donde yo pintaría negro es donde pintado blanco y también he resaltado un poco más blanco más como más negro para que más o menos entendáis mi visión a la hora de hacer esto y ya pasó al posca la verdad que creía que el posca me iba a digamos ser más opaco es más blanco puro pero no y algo que me resultó muy útil fue que como está en base de agua y la cartulina es un poco porosa al final lo que hacía la cartulina es que iba como cogiendo un poquito la el agua del bosca entonces se quedaba como en un gris bueno lo estáis viendo y eso me hizo me gustó porque así podía jugar un poco con más profundidad de tono dentro de que todo era blanco así que sí por suerte gracias a esa casualidad pude hacer un poquito más de profundidad y aquí lo que voy haciendo eso voy poniendo todos los detalles intentado hacer casi todos los grises con el posca ya que me ha dado este resultado así que voy rellenando y voy mirando donde quiero que quede más fuerte y tal la verdad es que el dibujo ha sido bastante improvisado es decir no tenía ningún boceto previo ni me había hecho un pequeño estudio para ver dónde iba a poner las cosas fue totalmente allá donde caiga y la verdad es que aquí todavía estaba como con la expectativa bien porque diría bueno no está quedando tan mal y creo que puedo conseguir algo bastante guay la verdad es que con este reto he pasado por varias fases anímicas de decir vaya basura a no está mal a otra vez vaya basura yo lo iré viendo el por qué y sigo metiendo más detalles del pelo de las flores de todo lo que vaya viendo y también pensando bueno voy a intentar meterlo y recargarlo aún más porque allá donde dice el dicho menos es más pues yo ese día no quise hacer caso así que cuanta más cosas tenía en la cara mejor la chica y otra cosa que me da bastante miedo era cerrar las pupilas para que no se me quedase visca o extravica pero la verdad es que quedó bien sorprendentemente y ahora paso al siguiente material que era el corrector en pincel este es el que uno de los que tenía más miedo del principio porque el pincel no era la gran cosa se secaba súper rápido vaya a ver que estoy cogiendo constantemente más pintura y además la brocha del corrector es horrible y otra de las cosas también por lo que me daba miedo es que sabía que esto sí que iba a ser bastante opaco es decir que el blanco iba a ser muy blanco pero la verdad es que dentro de lo que cabe aprendí a manejarlo y me sirvió mucho para darle como textura a las hojas y a cositas así porque como no pintaba totalmente fluido pues quedaba como una textura rubosa y sé que podría haber cogido un pincel mío pequeño o algo así y simplemente utilizarlo pero bueno para mí la gracia era utilizar directamente el material tal cual es decir utilizando con la brocha del material así que por ese lado estoy satisfecha conmigo misma porque al final acepté el reto y no fui a lo fácil por así decirlo y la verdad es que aquí estaba guay porque veía cómo iban saldiendo las cosas y se iban como profundizando pero ahora viene el gran error y antes de eso y quise utilizar este rotulador pero no sé por qué como estáis viendo el color blanco se volvía casi transparente supongo que es también porque está en base de agua muy agua y entonces no pude utilizar el ledding así que decidí pasar al corrector plano y a este sí que no tenía ni idea dónde lo iba a poner así que al final hice como unas líneas así como tribales un poco y a modo de decoración principalmente porque que no podía pintar nada con eso realmente así que bueno al menos utilice el corrector de alguna forma y bueno ahora sí que vamos con mi mayor enemigo en este reto y que creo que es el que ha destropeado lo bonito que estaba quedando que es el corrector líquido en bolígrafo y es que no tenía apenas sensibilidad es decir si apretabas un poquito de más se salía un montón de pintura y además es súper opaca es decir muy muy densa y vais a ver que en alguna zona directamente me sale un manchurrón gigante porque y todo lo que es la sutileza la línea fina se pierden y la verdad es que me dio bastante pena porque hasta ahora estaba bastante guay como estaba quedando así que simplemente vaya a ver que estoy luchando por intentar ahora volver a que toda la imagen coja igual de fuerza pero claro como ahora tengo como que contrarrestar esos blancos tan fuerte tengo que darle a toda la ilustración de nuevo para que todo tenga el mismo estilo y eso yo creo que lo que ha hecho que se estropee la ilustración así que por una parte al menos menos mal que cogí algo de naturaleza es decir flores y tal que no son tan rígidos o tienen que ser de una manera muy concreta para hacerlo es decir cogi pelo ondulado flores en cosas que permitiesen el error o la ese precisamente la irregularidad y bueno dentro de lo que pude lo intenté salvar y dándole más protagonismo aquí dije mientras estaba haciendo los labios no acuerdo que me estaba diciendo a mí misma porque hace esto en cualquier momento te puede explotar el bolígrafo y la puedes liar totalmente pero no al final me quiso un poquito el corrector y no explotó en el peor sitio porque imagínate si hubiese explotado en la boca la habría liado y aquí decidí con él otra vez coger el sakura y dar más detallitos como si tuviese poco como sombras con trama y tal y la verdad es que creo que me como me equivoqué al hacer la sombra en la nariz porque creo que estaba mucho mejor antes pero bueno para darle un poquito más de volumen pues intenté utilizar estos para darle más detalles e intentar que no se hubiese una manchurro manchurrones blanco sino que siguiesen también líneas más finitas el problema del sakura es que no pinta tampoco tan tan blanco es decir se queda como en un gris clarito o algo así entonces es difícil que resalte y aquí estoy haciéndoles más detallitos porque el horror bakui es mi amigo y por qué no la verdad es que no sé por qué no paraba de añadirle más y más cosas y además eso me acuerdo que durante todo el reto estaba diciendo mil y por qué no paras ya porque en cualquier momento la vas a liar pero no me le seguía poniendo cosas y aquí de nuevo con el podcast como me hacía el efecto ese de gris fue intentando volver a detallar cosas sin que sobresaltarse demasiado sobresaltarse no sobresaliese demasiado y eso y sacando más detallitos y algo que sí que creo que le ha dado un punto guay que se me ocurrió al final fue de hacerle estos puntitos a las flores como el centro de las flores que creo que le da una textura distinta y la hace parecer más flores si no tuviese tanto blanco alrededor se verían mucho mejor sí pero bueno al menos creo que sobre todo esa flor que se ve ahora me parece que quedó bastante bonita con el efecto porque se ven dos diferentes grises y un gris más oscuro y un como un blanco más puro y bueno y aquí de nuevo volví a coger el correcto líquido porque dije bueno ya que tengo que resaltar cosas voy a hacer más circulitos para darle más importancia a la boca otra vez y mil y estate quieta por favor firmo y ya está y bueno este es el resultado final la verdad es que dentro de lo que cabe no ha quedado tan mal ya lo sé pero bueno al principio creía que iba a quedar mucho mejor pero todo se torció por el piñetero correcto líquido y bueno este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así podéis darle a me gusta a este vídeo también te invito a que te suscribas si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y por supuesto también te invito a que me sigas por mis redes sociales que las tenéis todas aquí abajo y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao y